de la supermancha. Esta es la sesión ya número 239, así que es una tendencia que tiene una tradición de muchos años. Está organizado por la Cátedra Sanca de Desarrollo Tecnológico y entonces hoy contamos con un tema que pensamos que es realmente importante. El título que voy a leer, el Bitcoin, el primer sistema de transferencia de valor global y abierto, que el ponente es Manuel Polo, el fundador de Favorit, y va a presentar el rodeado Jorge Pascual, que también es... Abascal, también con fundador de PaoBit. Manotidas, pues... Muy bien, pues eso, Manuel Polo está aquí, es el CTO de PaoBit y la persona que va a dar la charla. Yo estoy aquí un poco por si las preguntas se vuelven un poco relacionadas con el ámbito económico. No es un problema técnico. Lo que va a hablar Manuel es un poco sobre la evolución del dinero. Vamos a ver, pues, desde el trueque hasta Bitcoin, ¿no? Pasando por el patrón oro, el sistema financiero, el sistema fiat, el sistema monetario. ¿Se acuerdan? Y... Y veremos por qué se creó Bitcoin, y cómo funciona y por qué funciona. Lo teníamos muy preparado. No, no. Para Carlos, lo que está riendo es que nunca ha preparado una prueba. No sabéis quién es Murphy, lo presento, está por aquí dentro. Pero me pasó a mí cuando presentamos Pagovid en la demo, salió un error. Gracias. Quiero presentarme, estamos haciendo una empresa para aceptar esta moneda o lo que ahora compraremos, que no es solo una moneda o un sistema. Entonces antes de empezar, me gustaría saber cuántos de los asistentes, bueno hoy entiendo yo que casi todos habrán oído algo. Si podéis levantar la mano para hacer una idea de cuántos no han oído hablar de Bitcoin. Bueno, pues Bitcoin es el... ¿Me habéis probado el fondo? Sí, desde la tercera mano. Bueno, Bitcoin como transferencia de valor, y lo he titulado así, luego veremos que no solo es más que algo de valor digital, tiene más muchas características, pero bueno, el concepto que quiero que sabráis de esta charla es no solo lo que ahora han oído en los medios, casi todo catastrofista y muy poco acertado, por eso estamos con estas charlas que son necesarias. Entonces, Bitcoin realmente es una tecnología que lleva ya cinco años y la gente, lógicamente, el primer uso que le están dando y digamos que es el que más llama la atención es como si fuera dinero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes de entrarnos en el tema de qué es Bitcoin y qué es realmente, cómo funciona y qué valor realmente está aportando a lo que es la economía en la red, pues tenemos que hablar de qué es el dinero, recordar un poquito la historia del dinero, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es el dinero, las monedas, pero no están además, tienen un poco de perspectiva para entender la base de por qué nació Bitcoin, ¿vale? Eso lo veremos más adelante. Entonces, el dinero empezó como un truque, ¿vale? La gente necesitaba cambiar cosas a día de hoy, en la red, el truque, digamos que no está siendo usado, salvo que se use con tecnologías como la que vemos que Bitcoin realmente... Y digamos el tema de dinero, moneda, pero al fin y al cabo, el que es Bitcoin, luego veremos que no está claro desde una perspectiva económica ilegal, ¿vale? Bueno, en los comienzos la gente usaba diversas materias primas, ¿vale? Como el cacao, la sal, incluso las plumas de las aves, ¿vale? La sal, todo el mundo supongo que sabe que se debería pagar la sal. Puso conchas, y hasta al oro, y otros metales preciosos, igual que otras, otros minerales valiosos. El oro es principalmente el activo que más equipa la Bitcoin, porque lo veremos luego más tarde que Bitcoin está modelado realmente como si fuera un oro digital, ¿vale? Voy soltando pinceladas, pero luego realmente veremos a qué nos referimos con el modelo oro. Bueno, tenemos que hablar también del papel moneda, que sobre todo a día de hoy, el líder, es el dólar. Y el dólar, que realmente no es más que un mecanismo de evitar, tratar con todo lo que hemos visto antes, ¿no? Tratar en el truque, necesitamos realmente poder mover esos ítems, ¿no? Aquí falta un ítem que es muy poco conocido, hay gente que en algunas islas comerciaban, tiene con, bueno, puede comerciar con lo que queramos, ¿no? Plátanos, con lo que queramos, sino con rocas, ¿no? Si no me acuerdo, pues no, con la isla, con rocas, o sea, ya hablamos de algo que no se puede mover, ¿vale? Rocas, y encima fundidas en el mar. Pues todo eso, para, a lo largo de los siglos, y más cuando se intentó el papel moneda, realmente lo que era es representar algo, ¿vale? En este caso, los fondos de oro, o algo valioso, pues cuando se pudo, a los chinos se diseñó el papel moneda. Me permite, porque si no, no lo va a decir. El asunto está en que al principio se hacían truques. El mercado, o sea, el sistema de truque tenía un problema, que es el de la coincidencia de intereses. Si yo soy un músico y cobro en alcohol, pero a la vez tengo que pagar la vivienda, entonces tengo un problema porque si el de la vivienda quiere tomates, yo estoy cobrando en alcohol, el otro quiere tomates, tengo que encontrar a alguien que me acepte el alcohol por tomates, entonces hay un problema. Ese problema también se ve si, por ejemplo, yo quiero comprar un barco y tengo alcohol, entonces me lo voy a entregar, yo qué sé, 70 piscinas de alcohol al tío que tiene el barco, porque hay un problema, ¿no? Entonces, en un proceso de prueba y error, el mercado fue seleccionando, una serie de ítems, como decía Manu, que son los más líquidos. En cada economía había una serie de ítems que eran más líquidos que los demás. El primero que vemos ahí, que es el cacao, se utilizaba sobre todo en Sudamérica, donde el oro era súper abundante. Mientras que nosotros utilizábamos oro porque para nosotros el oro era escaso. Entonces, tradicionalmente se dice que cuando los españoles llegaron a América, nosotros entregábamos cuentas de cristal a los sudamericanos y entonces nos trajimos, o sea, lo intercambiábamos por oro, ¿no? Y entonces esto, aparentemente, le estábamos haciendo una faena a los sudamericanos, ¿no? Porque nos estamos trayendo su oro y les estamos despojando del oro a ellos. Sin embargo, para ellos el oro no tenía valor porque era demasiado abundante. Era tan abundante que los edificios estaban forrados de oro. No les servía para intercambiar. Entonces, utilizaron el cacao y las plumas de ave, sobre todo las plumas de este ave en concreto que se llama quetzal. El motivo por el cual utilizaron las plumas de quetzal, porque alguien podría decir, bueno, pues si el dinero son plumas de un ave, ¿por qué no cojo y me monto una granja de estos aves, no? Y los desplumo y entonces me hago millonario, ¿no? Este ave es un ave muy especial. Es el único ave que hay en la tierra que si va a presas muere de pena. Por tanto, había que quitarle las plumas, había que dejarlo libre y había que esperar un año que le cacieran otra vez las plumas. Más adelante, las plumas, como eran valiosas, pues se utilizaron para los sombreros, de los mayas, etc. Pero a lo que vamos. Hay una serie de propiedades que son, que sea, o sea, que un bien sea escaso, que sea transportable, que sea duradero, que sea infalsificable, que sea maleable, perdón, maleable no, fungible, no sé cuáles he dicho, pero bueno, hay una serie de características, luego lo vemos, que son las que dan las características. O sea, lo que confiere a un objeto, la característica del buen dinero. Pasa el siguiente y ya te lo hago. Realmente estamos hablando de valor, que es lo que queremos transmitir primero, y completamente con el tema del oro, con sus problemas, porque realmente hay más plumas, o el cacao es transportable, pero el oro, sí. Necesitamos pasar ya al tema de representar... Aquí tenemos un billete de antes de 1914, en este billete. Aquí hay una leyenda que dice que se entregará la cantidad de oro equivalente a quien le dé este billete. Entonces el oro está guardado aquí, y aquí tenemos el billete. ¿Verdad? Perdón, ahí. No, está bien. Jorge se dedica más a la economía y... Sí, en razón, ¿no? Venga. Yo hablaré más del tema del tiempo, pero bueno, la introducción, la... Bueno, lo que decíamos, estamos con el oro, y estamos en este punto, que hemos saltado muchos siglos, pero el oro es realmente quizás el de miles de años lo que más se ha valorado al hombre. Es muy tan precioso, tiene muchas cualidades, como que no se oxida, el tema, obviamente, va a ser el transporte, ¿vale? De ahí, por lo que surgió el tema de los... en la Edad Media con los Goldsmith, los orfebres que hacían monedas, pues al final de tanto tratarlas, también la gente sabía manejar y manejar el depósito del oro. Se podía emitir papelitos, notas de... Jorge tiene una cantidad de oro con el Goldsmith, entonces, yo le ciego un papelito y con ese papelito pues no hay que transportar el oro, ¿vale? Que es el principal problema y, lógicamente, las compras a distancia. Aún no estamos entrando en Internet, ¿vale? Obviamente, a día de hoy, si tuvimos que pagar algo con Internet, con Internet, no va a servir ya. Entonces, el dólar fue de las primeras... Bueno, realmente ha sido en el siglo pasado, con Estados Unidos, el gran amasador de fortuna de oro, ¿vale? ha tenido que llegar hasta el 80%, si mal no me equivoco. Y entonces, la transferencia de este valor es difícil, ¿vale? Aquí estamos en el... Antes del 2014 aún tenemos lo que se llama la compartibilidad del oro. Las notas de... En este caso, emitidas por un gobierno en Estados Unidos, que aún, si ponemos ahí... Aquí ya dejó de tener la leyenda. Aquí deja de tener la anterior. Está en la anterior, ¿verdad? Aquí el gobierno promete que cambiaría por oro al... al cambiar de este... a cinco dólares por el equivalente no sé cuánto era de oro. ¿Vale? Y luego, a partir de 1914 ya dejó de... de prometer que Sevilla y Tica se convertiría oro. Lo que sucedió fue que hubo un flirteo. El oro se centralizó en un banco de bancos, en conjunto, en la Reserva Federal, que más adelante se guardaría en Fornox, ¿no? Entonces, el gobierno lo que hizo fue entregarle a la Reserva Federal el monopolio de emisión de moneda a cambio de financiación infinita. Entonces, en este momento que se quita la leyenda de la convertibilidad del dinero, hasta ahora estábamos en el patrón oro. Ahora, este billete, que es de 1914 adelante, pues, no me sé muy bien a fechar, pero sí que sé que el patrón oro se terminó con una reunión en la isla de Yequil en 1913 y la creación de la Reserva Federal en ese momento se emitió más masa monetaria que el oro que había reservado. Y el oro que había reservado se utilizó para los esfuerzos pérdicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la consecuencia fue que se empieza al romperse el patrón oro comenzó el... ¿Veis que la vio la parte corta? ¿Vale? Al romperse el patrón oro y comenzar el sistema de dinero fiduciario claro, pasa una cosa que con un sistema de dinero fiduciario o dinero deuda que se suele llamar, ¿no? ¿Cómo se crea el dinero? Pues el dinero se crea con un colateral de una deuda. Es decir, cuando una persona viene a mí, yo soy el banco, ¿no? Y viene Manu y dice, oye, me quiero comprar una casa. ¿Me puedes prestarse mil euros? Entonces, yo voy a aceptar un compromiso de pago futuro de Manu y eso, para mí, es un activo y yo le voy a entregar a él un... el dinero equivalente. Entonces, ese dinero es un dinero de nueva creación y la prueba de ello es que él puede ahora comprar cosas que de otro modo no habría comprado. Al hacer esa operación está empujando los precios. O sea, yo como banco lo que estoy haciendo es cerrar la demanda y los precios van subiendo. Entonces, si nos remontamos a la historia que estamos contando, lo que sucedió fue los felices años 20. Todo el mundo bailaba charleston porque todo el mundo gastaba, todo el mundo pues eso, la pilaba, ¿no? Pero ese dinero ¿de dónde provenía? De que la gente se estaba endeudando. Ahora, el sistema fiduciario eh... Perdona, esto sería el sistema FIAT, ¿vale? Que es un dinero ya no respaldado. El sistema anterior, el fiduciario es cuando tienes el oro y unas notas de cambio que están enlazadas, ¿vale? Es decir, cuando el billete tiene una contrapartida en oro, es sistema fiduciario. Cuando no, es FIAT. ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos aquí es que la gente no se puede endeudar. Siempre. Porque nosotros tenemos una vida limitada. Vivimos unos 86 años las mujeres, un poco menos los hombres. Entonces, quiere decir que llega un momento en el que el banco no nos va a dar dinero. Un sistema que se basa en que los vendedores para colocar sus productos dependen de que los compradores puedan endeudarse, pues va a tender a colapsar. Llega un momento en el que los compradores no se podrán endeudar o no podrán conseguir dinero de la deuda de otros y, por tanto, las órdenes de venta se quedarán arriesgadas y llegamos al capítulo 29. aquí podemos ver la evolución de emisión de dólares. Bueno, hay que nombrar el... estamos hablando del patrón oro, o sea, tenemos oro, es el metal por excelencia y el activo por excelencia y el gobierno de Estados Unidos como el líder mundial durante todo el siglo XX. ¿Vale? Vale, se rompe a partir del 14, como hemos visto con el billete, este billete de aquí, en el 2014, en el 2014, se rompe con la promesa de cambiarlo por oro, ¿vale? Oro de la reserva. Pero, durante... después de la guerra mundial y... ¿También ha dicho esto? Existen... Desde el 44 que se hizo Bertangus, Bertangus, ¿eh? Un acuerdo donde se creó el Banco Mundial y la... del Fondo Monetario también. Exacto. Entonces, Estados Unidos que manejaba, como he dicho, hasta el 80% de las reservas mundiales, y por eso también en las guerras tienen bastante que decir, ¿no? Porque es donde se ha gastado y se ha emitido mucho pago en moneda y en este caso con el mojado que haremos el barro porque realmente no está respaldado ya por esa promesa de convertibilidad de los fondos con el efecto. Entonces, desde el 1944-45 que se hace el Acuerdo Este y el Banco Mundial hasta 1971 se podía cambiar tanto... El dólar era como la moneda mundial, sigue siendo... a día de hoy. Se puede cambiar por oro, ¿vale? O oro por dólares y dólares por oro. Hasta que el 71, el presidente Nixon dijo, bueno, tras la guerra de la Vierna, si mal no me equivoco, pues emitimos tanta cantidad de moneda para pagar la guerra de la Vierna, pues... lógicamente, luego teníamos países como Alemania que creo que el año pasado pidió cuentas de... Oye, quiero mis lingotes, ¿vale? Sí, pero no editar los lingotes y en el futuro no le permitió editar en la Reserva Federal los lingotes. Entonces, pues hay una sospecha de que los lingotes no están, ¿no? Sí. Hay una caja vacía. Eso es una... Eso es una de las cosas que luego volveremos con el tema de Bitcoin y la auditabilidad, ¿vale? Es algo que no se puede hacer a día de hoy con el sistema actual. El tema es que aquí se rompe con el patrón oro del todo. ¿Por qué? Con lo cual... ¿Por qué? Con lo cual se puede... se da la libertad al gobierno a generar papel moneda pues movemos. Lágicamente, hasta... Curiosamente, ¿veis esa curva ahí? Esa curva es de la... la crisis en la que estamos todos sumergidos. Completamente en el 98 o en el 10 pero en el 2008 vamos a situar ya a Bitcoin porque vamos a... En el 2008 el autor o autores de Bitcoin ya estaban trabajando porque estaban en la crisis y por ahí. Y en el 2009 es cuando arranca Bitcoin. ¿Vale? Y justamente arranca por este hecho. Alguien con conocimientos no sabemos quiénes en el aula hablaremos también del tema en conocimientos de criptografía, matemáticas y la red internet decidió publicar un paper científico un PDF con la descripción de un protocolo o unas medidas precisamente para acabar con esto. O bueno, es un fundamentalismo y un idealismo bastante fuerte porque esto no deja de ser intentar cambiar algo como el dinero es algo bastante fuerte. ¿Vale? Entonces ¿Qué propiedades tiene esto que aún no lo vamos a definir dinero? Mi moneda, ¿vale? Creo que lo que tengamos claro al final de la charla. Y con el igual que el oro porque como he comenzado diciendo y hemos introducido el tema del oro es casi su hermano en la naturaleza pues este es el hermano digital del oro. ¿Vale? Las propiedades que tiene lo que realmente es escaso o sea, se ha programado porque se no deja ser un programa es escaso es divisible hasta ocho decimales se puede ampliar ¿Vale? Pero ahora el consenso es ocho decimales por lo cual tenemos bitcoins para para todo el planeta. Eso es lo mismo. Fugible significa que todas las unidades son identificables iguales entre sí. Es identificable esto es muy importante porque hoy en día por ejemplo el oro el oro es muy fácil distinguirlo a priori durante dos mil años más de dos mil años se distingue ¿Vale? Pero el lingote no puede saber si no lo haces unos rayos X no puede saber si dentro hay por ejemplo platino es un tipo otro este más caro pero es el tema de hacerlo identificable ¿Vale? Es un es un es un es un es un como el oro el oro es duradero ya lo sabemos todos no se oxida pues esto obviamente está planteado salvo que haya un cataclismo mundial que desaparezca la humanidad o sea la internet o las redes actuales pues desaparecería muchas cosas como la banca existiría etcétera algoritmos de algoritmos de criptografía la criptografía es lo que gobierna hoy en día la red internet en el tema de seguridad cada vez que entramos en el banco estamos entrando a pasar con una base de la cifra ¿Vale? auditable eso es algo que antes estamos hablando de cuánto ahora hay en el forno solo ciertas personas de este mundo lo sabrán aquí en estos momentos el bitcoin cualquiera luego lo veremos podemos ver cuántos bitcoins han sido emitidos ya veremos también cómo se emiten cuántos hay en este momento y cuántos va a haber y eso es público es algo es algo que tiene un valor creo que bastante bastante importante y transportable lógicamente a contra del oro el oro no sirve para pagar por internet bueno se puede transportar pero para pagar a un tío de Japón pues no y al final bueno ¿Qué necesitaríamos además para que cumple todo esto? ¿Vale? pero si además queremos que bitcoin como moneda estamos aquí volviendo al tema de que esto es moneda o algo con valor yo creo que ahora mismo lo paga valor ¿Vale? pues el ideal sería la propiedad de teletransporte ¿Vale? si podemos pagar realmente a alguien de Japón con algo de valor en estos momentos eso es la propiedad casi más interesante entre todas las que ya cumple con el oro ¿Vale? Bueno ¿Y qué es bitcoin? La pregunta del millón bitcoin no es más que una base de aros todo el mundo por hacer una base de datos imagino a día de hoy pues eso es lo que es bitcoin en grandes rasgos ¿Vale? y simplificando al máximo es una base de datos distribuida eso sí que tenemos que comentarlo la base de datos de bitcoin no deja de ser más que la base de datos de todas las transacciones todas que se han emitido desde su creación su creación como he dicho se diseñó en 2008 pero enero de 2009 creo el 5 el 3 de enero de 2008 se empezó a emitir bitcoin y se puso en marcha el sistema con un primer prototipo que lanzó el autor o autores lo habéis oído por ahí se llama Satoshi Nakamoto el inventor o inventores pero es un pseudónimo más que nada porque estamos hablando de algo que puede arremeter o está arremetiendo contra el dólar entonces en Estados Unidos sería criminal si hubiera que de hecho últimamente ha salido noticias de que han encontrado a Satoshi Nakamoto y pues el pobre hombre se está defendiendo pero no tiene pinta de que sea bueno esta base de datos como decía distribuida cada persona que tiene ahora mismo en este monedero por ejemplo no pero en cada ordenador que participe de esta red es una red punto a punto como todas las redes famosas o mal famosas por ejemplo por el tema de intercambio de archivos que es el P2P pues esto no deja de ser una red P2P de punto a punto ¿vale? como Vitor Red su primo en este tema sería Vitor Red ¿vale? todo el mundo ha oído hablar de Vitor Red si les haga alguna historia por internet bueno pues funciona de la misma manera entonces lo que hacen los programas de punto a punto lo que hacen es compartir información de quién está a mi alrededor por supuesto anónimamente o pseudo anónimamente porque estamos todos fichados con nuestra dirección pública y lo que hacen es compartir esta base de datos de transacciones que es la base de Bitcoin aquí el invento Bitcoin realmente como invento igual que la imprenta o sea tiene una base de atrás el que le ha creado realmente la 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 historia que más ha influido en que estemos hablando hoy de Bitcoin no es la criptografía en la que se basa que es pública lleva mucho tiempo ya diseñada otros intentos de hacer moneda electrónica que ha habido ya fracasados precisamente por estar centralizados pero aquí estamos hablando de algo distribuido que es las transacciones entre todos los usuarios desde el día 1 el propio autor se puso con una se supone que en una universidad precisamente con unos 40 o 50 ordenadores estamos hablando de 2009 ¿vale? para entonces con 40 ordenadores normales se podría resolver el algoritmo que usa Bitcoin lo puedo explicar un poquito pero en sumidas cuentas se puso a esas transacciones desde ese día se han ido retransmitiendo primero entre esos ordenadores de laboratorio vamos a ponerlo así y luego entre cada vez igual que la red de internet cuanta más gente se va metiendo en la propia red de Bitcoin pues va compartiendo esas transacciones esa base de datos ese es el mayor logro de diseño y de arquitectura de consensuar gente desconocida en la que la confianza que es algo fundamental para transmitir valor ¿vale? porque si a este señor no lo conozco y le transmito esta información tengo que hacer de alguna manera tengo que proteger esta base de datos no deja de ser un fichero ¿vale? si lo hacemos en a lo claro es una base de datos distribuida y con una protección que luego veremos cómo se protege ¿vale? que ahí está el tema de la inventación de Satoshi Nakamoto como persona como guru ¿vale? entonces esta base de datos ya no solo está en ese laboratorio de 50 ordenadores 40 a 50 se fueron uniendo gente yo me uní en el 2010 pero no le hice mucho caso hasta el 2011 entonces ya está a nivel global está distribuida por todo el planeta 5 años y estamos aquí hablando de esto que podría haber sido un experimento de laboratorio como el PECO estamos hablando de algo que está tiene la posibilidad de cambiar de cambiar realmente la manera de transmitir valor el reitorio de valor porque el tema de darle valor a Bitcoin que luego lo veremos es el la base de darle la primera utilidad que es como sistema de pago ¿vale? el tema de usarlo como algo lógicamente como es escaso como tiene las propiedades digitales equivalentes al oro pues podemos usarlo como sistema de pago ¿vale? de todas maneras todo esto que estamos hablando lo visualizamos entre personas que ahora vamos a probarlo porque esto bueno, no quiero contarlo pero esto hay que verlo ¿no? para definir las cosas ¿cómo lo ven las cosas normales? ¿cómo queremos llegar? porque estamos aún en el momento en pasar de laboratorio si ya la gente lo empieza a conocer y ahora falta que nos metamos en hacer darle la capa de usabilidad ¿vale? a esta tecnología y este protocolo entonces dedicada a los usuarios tenemos que acabar con esta imagen un usuario va a un sitio y le paga a otro con esta con esta moneda de familias o algo valorable ¿vale? ¿podemos hacer una demostración? ¿verdad? 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 bueno, para visualizar esto vamos a hacer vamos a pasar a la labor vamos a ver cómo sería una transacción de Bitcoin porque todo esto parece como muy complicado ¿no? entonces bueno hacemos una transacción y y lo que iba a suceder es que esa transacción que yo voy a realizar se va a agregar a todas esas transacciones que están en esta base de datos que está hablando Manuel vale yo ahora aquí en este ordenado tengo un cliente pero ahora vamos a entrar en una página pública de una empresa del Reino Unido que es la primera realmente que lo que hace su único objetivo es mostrar esa base de datos esa base de datos que es Bitcoin promete o sea esto sería el avance que estaba hablando la base de datos de Bitcoin se llama cadena de bloques ¿vale? luego os explicaré qué es la cadena de bloques pero es la base de datos ¿vale? por eso esta empresa se llama cadena de bloques en inglés ¿vale? y aquí vamos a ver el tiempo real no sé si se lee bien por ahí atrás no 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 es una explica un poco explicada sí vamos a explicar primero ¿cómo funciona por encima? luego voy a ir hablando por encima y luego profundizamos ¿de acuerdo? esta base de datos que no deja de ser un libro contable una base de datos contable que de hecho nos vamos a ir al momento cero pero eso es un Google digamos eso es un lo que hace es mirar en esa base de datos y podemos sacar toda la información que queramos ¿está? vale aquí tenemos la primera transacción efectuada ¿vale? vemos aquí la fecha de la hora no sé si se ve 2009 pero del 1 a las 6 y cuarto ¿eh? desde ese laboratorio que os he dicho en una universidad se cree esto también es hipótesis ¿eh? lo de cálculo de probabilidades se podía saber que se me instaron X ordenadores es muy fácil que estuviera en una universidad ¿vale? ese libro contable esa base de datos que es lo que quiero que sabáis con la idea clara hoy de esta charla no es más que un registro contable ¿vale? el registro contable comienza con la creación en este caso de la masa monetaria que es Bitcoin ¿vale? entonces la primera hoja que las hojas de ese libro contable se van realizando o emitiendo cada 10 minutos por la red propia red está escribiendo el libro contable la base de datos y justamente si veis aquí que pone aquí producción total 50 bueno y vamos a ver a lo mejor las transacciones no sé si se ve transacciones esta es la primera transacción de Bitcoin bueno los números raros y eso lo explico luego pero no deja de ser más que de una cuenta en este caso esto es una dirección de Bitcoin ¿vale? Bitcoin tiene lo que se llaman cuentas como si es la cuenta bancaria pues en Bitcoin también ¿vale? o una cuenta de correo electrónico ¿vale? pues esta cosa un poco extraña que ya explicaremos ¿vale? pues la primera transacción de este libro ¿vale? cada bloque cada hoja que hemos dicho se llama bloque ¿vale? por eso cadena de bloques ¿vale? la primera la primera transacción fue de emisión de moneda que de hecho cada 10 minutos en esa hoja montable se están emitiendo emitiendo aquí escribiendo ¿vale? en este caso empezamos con la generación de 50 bitcoins 50 bitcoins cada 10 minutos desde el año 2009 cada 4 años está programado en el sistema que se divida por 2 ahora estamos ya más de 4 años en el quinto año cada 10 minutos se generan 25 bitcoins ¿vale? ¿cómo se generan? luego entro al tema al principio estaba aquí el autor o autores generando como locos podemos ir al bloque 0 vamos al 1 ops esta empresa está ahora haciendo algunos cambios bueno si os fijáis a día de hoy esto que pone aquí altura del bloque sería esta es la última hoja la 291.354 esta sería la hoja contarle que se genera hace 26 minutos contiene ya 1.081 transacciones ¿vale? y se ha movido toda esa masa monetaria 3.000 bitcoins que a día de hoy un bitcoin en euros está en 400 y algo euros si eso ahora veremos el precio ¿vale? y si os fijáis más o menos cada 10 minutos bueno la red intenta cada 10 minutos la propia red la propia red se autorregula intenta generar bitcoins cada 10 minutos o cerrar realmente una hoja contable no deja ser más que es estadístico a veces pasa 20 a veces pasa vamos a ver este bloque por ejemplo es el último bloque bueno no 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 importa está en mantenimiento la página esta empresa está teniendo problemas pero como y como tenga que cobrar todo el consejo de administración bueno esto es otro navegador este es libre cualquiera podría usar esta tecnología ahora mismo y navegar por por la red de bloques ¿vale? entonces aquí podemos ver realmente lo que es un bloque y una transacción la primera de de nada alguien se apunta a 25 bitcoins ¿vale? y transacciones entre usuarios ¿vale? vamos a hacer una transacción para que veáis que que generamos aquí algo a directo y dirección no, si nos ponemos aquí en un donativo como sí es un donativo ¿no? así tal cual desgraven la agenda luego alternativo no es como una pelita ya está libre de IVA esto tiene bueno es que el diálogo creo que le da la desco por lo menos mi desconocimiento total de lo que era el bitcoin tal como lo habéis presentado vosotros yo ya tengo tantísimas dudas tantas objeciones que continuamos ahogando aficiando terminar un poco como se generan a lo mejor y luego pasamos a lo mejor vale los números no sé que no me ha subido no, Alex la demo que no es lo que viene bueno la demo sí te da lo que bueno es que es complicado lógicamente invito para ciertas personas a ver sí, no pero precisamente porque es complicado y resulta que va a ser la base vamos a suponer que tiene un éxito extraordinario va a ser la base de compras es decir del pago de compras y ventas resulta que al ser tan tan intendible por las personas normales lo primero que no se piensa es que esto es lo mismo que las preferentes cuando me las pago el banco me enseñó una cosa preciosa esto es una red sí, pero una red que cuesta entender pero ya verás te lo voy a explicar muy rápido sí, sí muy sencillo es una red en la que se mueven unas unidades monetarias esas unidades monetarias se llaman bitcoin entonces como él ha dicho hay una base de datos esa base de datos está distribuida ¿qué quiere decir eso? que si cualquiera de nosotros nos descargamos el cliente de bitcoin que él tiene en el ordenador esa base de datos se va a descargar y se va a sincronizar con las demás cuando yo hago una transacción de bitcoin esa transacción se va a agregar a esa base de datos y se va a sincronizar ese es el modo en el que si él me manda un bitcoin que no tiene yo miro y le digo perdona chato que tú no tienes en la base de datos un bitcoin así es como yo sé el dinero no sé exactamente el dinero que tiene él pero sí sé el dinero que tiene una cuenta que dice que es suya ¿vale? entonces el asunto está en que yo puedo auditar la base de datos y por tanto comprobar que él no me engaña entonces una vez que tenemos este sistema de las bases de datos interconectadas entre sí sincronizadas y tal ya solo nos falta crear un monedero ese monedero firmará transacciones dentro de esa red y eso lo que hará será mover los bitcoins así yo puedo pues mandar a ver vamos a pagar vamos a hacer un pago esta es una página que sería como el iTunes pero de bitcoin ¿vale? entonces aquí podemos comprar este audiolibro Alicia en el País de las Maravillas que me voy a dar en caso esta es mi monedera de bitcoin ¿vale? entonces Jorge tiene ahí un monedero mi monedera de bitcoin ahora mismo va a firmar una transacción y la va a propagar en esta red si yo de verdad tengo el dinero que digo que voy a mandar entonces esa transacción será agregada a esa base de datos y dicho para editarla yo voy a copiar la dirección eso quiere decir que el saldo será sustraído de mi cuenta y será agregado a la cuenta de este libro lo que está haciendo Manu ahora es visualizar esa cuenta que me ha dicho ingréseme aquí que tiene cero entonces ahora yo cuando ahora como dice págame lo que quieras yo voy a pagar lo que quieras eso pone aquí paga lo que quieras pues yo me voy a pagar pues muy poco un euro o 300 bueno la obscuridad de bitcoin es lo que lo que se está trabajando ahora realmente es hacer que sea algo transparente y una una analogía bitcoin podemos decir que es como el dinero en estos momentos como el correo electrónico lo fue con el correo postal ¿vale? a día de hoy todo el mundo está en el correo electrónico ¿verdad? y no tiene por qué saber estas entrañas que estamos mostrando aquí o sea no se queden con la la historia de que eso es lo habitual lo habitual es tener algo como estamos tratando ahora con el móvil o en el escritorio y decir pagar ahora yo ya tengo configurado tengo que saber yo ya tengo configurado el mismo es muy complejo lo de abajo esta dirección ya la tengo configurada y ahora voy a poner pues que le voy a enviar pues 0,05 euros ¿vale? y un cien una mierda para que no se gane ¿vale? el QR el QR se usa para capturar la dirección me solicita un PIN yo he configurado el PIN para el doctor de seguridad para el asunto transmitiendo la la transacción ¿está bien? ¿está bien? sí a esa palabra me da las gracias y ya me lo puedo descargar y aquí caso práctico caso práctico lo mismo ocurre cuando yo tengo acceso a mi cuenta corriente con permisos de transacciones atención en el banco y resulta que de buenas a primeras me desaparecen dos mil euros que no sé quién se los ha llevado atención y cuando me dirijo al banco el banco me dice lo siguiente ya sabrá usted a quién se los ha enviado y dice no, no yo no he enviado nada bueno pues usted lo sabrá porque la ley no admite no admite el error del banco con lo cual yo pierdo los dos mil euros porque esa transacción que evidentemente se ha ejecutado el banco se lava las manos le doy las gracias yo no puedo hacer nada le doy las gracias por sacarlo porque quiero que se fije en una cosa que no son un banco es una red yo no he tocado la pantalla no he puesto ningún dato ninguna contraseña no he hecho nada más que firmar una transacción con esa firma no me van a poder sacar más dinero por tanto estoy evitando fraude con la cuenta bancaria usted está poniendo una contraseña que es que es usted y encriptada por cerebros privilegiados usted no sabe si en el ordenador tiene algo que está grabando las teclas que está usando hombre eso es lo que dice yo creo que el juez que dijo no, no esto no puede ser así se fijó en ese detalle y entonces ha podido ser usted y reclamar no me estoy refiriendo únicamente a las pegas que pueden existir de tipo pero fíjese el sistema bancario pero es muy buen apunte porque el sistema bancario el sistema bancario se basa en que yo le puedo cobrar a mano bitcoin se basa en que él no me puede cobrar a mí yo le tengo que pagar yo tengo que hacer la acción de pagar por tanto usted cuando me da los números de su tarjeta de crédito que en realidad es un disquete y yo me puedo copiar y cuando usted me da los números de su tarjeta de crédito para que yo le cobre si yo me copio esa tarjeta puedo ser ir cobrándole mientras que con bitcoin no usted tiene que hacer la acción de pagar no yo la acción de cobrarle resumen que bitcoin es el metálico que le falta a internet es el dinero metálico que ahora pagas en cualquier taxi no tienes por decir yo soy fulanito le das algo que él valora por decir y ya está en este caso ahora las transacciones son muy cómodas entre móviles bueno cómodas tan cómodas como juntarlos si tenemos la tecnología o capturando la dirección que sería la cuenta corriente por lo que nos ayudamos y dándolo a enviar con la seguridad de incluso poner un pin el caso es que esta transacción que acabamos de hacer para comprar este libro es auditable es auditable cualquiera lo puede ver y estamos viendo que esta página está mostrándonosla aquí abajo esta es la transacción que yo he hecho esta es la dirección de Jorge que tiene en ese monedero el saldo a mi se me ha descontado y aquí da fe de que ha sido así y se ha agregado a la cuenta de la página web entonces esto es un protocolo o sea no hay un banco no hay una empresa igual que no hay una empresa que se llame email y no hay una empresa que se llame http o es un protocolo entonces ¿pero cómo se genera? es un poco el tema ¿cómo se genera? hemos dicho el dinero es muy sencillo bueno muy sencillo vamos a simplificar lo hemos dicho que es una hoja contable nos imaginamos que te podemos escribir a mano yo estoy en esta red vale en esta transacción hay que decir ¿de dónde viene el dinero? en de las transacciones alguien tendrá que procesarlo alguien tiene que decir que esto de aquí ha ocurrido ¿vale? esas personas vamos a llamarlas por la analogía Loro y lo habéis oído todos mineros ¿vale? de hecho te he oído por ahí un minero un minero bueno un minero perdón un minero bueno al principio como os había dicho estas transacciones se podían procesar por una ordenada normal de hecho en el laboratorio inicial con 50 ordenadores le costaría un rato hasta que en 10 minutos podía él el autor o autores hacer el experimento y decir escribo yo me doy a mí mismo 50 bitcoins lo apunto y lo meto en el programita ¿vale? que valide pues todo esa todo ese paper toda esa toda esa definición de cómo va a funcionar ¿vale? y así sucesivamente luego empiezan a entrar personas y las personas ya empiezan a enviarse cantidades la gente que tiene la capacidad de hacer ese cálculo porque hay unos cálculos de firma digital y de hashes que a día de hoy ya ni con ordenadores se pueden hacer se necesitan aparatos dedicados ¿vale? en esos aparatos se encierra este bloque este estado contable se cierra ¿vale? y el primero esto es como una loteria el primero porque es estadística y probabilidades luego le pongo un ejemplo el primero que encuentra la solución para cerrar de una manera para firmar esta hoja de cada 10 minutos ese se asigna la lotería el premio que es la masa monetaria en este caso ahora 25 bitcoins en síntesis esta transacción está sin confirmación alguien la va a esto está ahora en un pool de transacciones y alguien la va a procesar cuando el minero el minero coge esas transacciones las procesa y las y que eso requiere un montón de cosas que no vamos a explicar las procesa correctamente entonces lo mete en en la base de datos y se sincroniza lo publica se lo dice a todo el mundo que está intentando entonces por haber hecho ese trabajo es decir las personas que mantienen la red por haber hecho ese trabajo la red le recompensa con 25 bitcoins en este momento la manera más fácil de entenderlo es enciendes esta máquina y si tienes suerte tienes 25 bitcoins que hace la máquina procesar transacciones y de ahí sale o cero o cero o cero porque ya se ha dado el caso por lo menos por agencia de prensa en el que sorpresivamente ha desaparecido una masa monetaria de bitcoin brutal en el que se quedó a cero la bolsa pero no tiene nada que ver con la minería no tiene nada que ver con el que incluso las perras como el con es una página web que ha tenido un agujero de seguridad y le han robado los bitcoins pero eso es como yo dejo mi móvil aquí me voy al baño y digo el sistema móvil no funciona me roban el móvil es una página web que no me ha gustado yo tengo una pregunta yo no he hecho esto nunca pero supongamos que de aquí quiero empezar y yo voy a comprar 5 bitcoins yo tengo que pagar con dinero del que usamos ahora normalmente o con bienes 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 y ya empiezo a jugar y tengo y pago o no pago y pasado mañana digo voy a recuperar el dinero en el mismo sitio donde lo compras que es una casa de cambio lo vendes es como pero ese dinero que yo he dado ¿quién lo tiene? los bitcoins se transfieren entre personas no, no el dinero los 400 euros que yo he dado tú estás comprándoselos a alguien imagínate que son coches tú compras el coche a alguien luego vendes el coche a otra persona y el que ha empezado esto es alguien que es como la Reserva Federal que va haciendo y a su marcha al principio no tenían valores al principio se utilizaban como el me gusta de Facebook entonces se ponían esa es la evolución desde 2012 no tenían valores al principio no tenían valores se ponían en el blog y cuando alguien escribía algo esto me gusta mucho lo que es escrito Manu me encanta toma 100 bitcoins ¿sabes? sí pero me gusta mucho más toma 10.000 bitcoins porque me encanta ¿sabes? yo me compré una moneda una joya virtual por 10 así y era un dibujo pero lo compró por 10 porque le encantaba ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que luego poco a poco como es un bien escaso la gente le ha dado valor ahora vosotros lo estáis conociendo pues imagínate esto imagínate que Facebook coge mañana y dice oye a partir de ahora cada usuario va a tener 800 y solo 800 me gustas y os lo gestionáis como queráis cuando tú pones algo que a la gente le gusta se agregan me gustas a ti y se le descuentan a la otra ahora cuando falta dinero las reservas federales bien o mal emiten más nunca sabe cómo es eso pero hay algún gobierno mejor o peor elegido que lo hace ahora si alguien de esa gente que no sabemos quiénes son y están medio encubiertos deciden generar muchos más bitcoins le bajan el valor a todo no se puede no se puede hay un mejor dinero en matemático pero no tiene efecto de red aquí empezó lo que hemos dicho el autor o autores en un laboratorio 50 ordenadores a día de hoy ¿cuántos estamos? ¿puedes poner la masa? ¿la masa monetaria? no, no puedes porque no y el tema de hackers ¿cómo lo tenéis montado? yo no he inventado bitcoin si no te lo digo porque se oye por ahí y dice un fulanez ha entrado en la base de datos del pentágono y dice ¡buah! resulta que sí que ha entrado y ha modificado pues mire es un sistema abierto y cualquiera puede atacarlo también y nadie lo consiguió alimentar ¿me había una página por ahí? sí es que hay un señor ahí que dice oye yo quiero hacer dos cosas la primera hace un tiempo un bitcoin valía 1400 ¿por qué? ¿qué sabes por qué? lo compré imagínate que lo he comprado y ahora lo quiero vender y solo me pagan 400 ¿hace cuánto has dicho? ¿hace cuánto has dicho? x10 si ha bajado el precio ¿no? puede ver 400 pues tiene estas opciones o quedártelo o venderlo o esperar no tiene más opciones tú al menos has comprado un item es decir has comprado un item entonces ese item se ha devaluado pues puede sucederte ¿sabes? pero quiero decir pues es un asunto tuyo lo que está claro es que ese problema tuyo no se va a propagar al resto de la sociedad para aclararle el tema del precio que toda la gente habla de burbujas lógicamente el bitcoin ha tenido burbujas de descubrimiento aquí no vemos la primera que es en 2011 cuando entré yo cuando subió hasta 32 dólares estos son los que el 12-13 ya se ponen a los 100 dólares 100, 200 dólares vale estamos hablando de los que es de miércoles aquí sí eso es igual que estamos aquí y decimos ¿cuánto dinero va esto? está el mundo loco ¿no? también tenemos que hablar de donde se encuentra el precio se encuentra en los mercados ¿cuántos mercados había en 2011? cuando yo entré uno el que está ahora en la boca de todos que es el que en Japón que es el que precisamente el culpable de estas bajadas de mercado claro si solo había uno y falla pues falla el sistema esta subida tiene su implicación China se crea un mercado se crea un mercado en China y los chinos que ya habían conocido las monedas digitales allí con móviles lo descubren descubrimiento de precio y más gente que está descubriendo aquí noticia de China el gobierno chino dice esto no recomiendo a los bancos la gente se asusta a vender ¿vale? esta última caída está aquí por nuestro famoso mercado de Japón que mejor para el sistema que este fuera ¿vale? y ahora a día de hoy tenemos más de 10 mercados y concretamente ese de Japón aunque el que ha quebrado es el culpable de casi todas las subidas y bajadas este señor si puede a las 8 y 10 creo que va a él y luego usted ¿vale? y luego usted yo no no sé si lo entendía bien seguramente no esta es la lista de mercados ¿eh? es para el momento que le preguntan los mercados ya que sabe y que hay pocas oportunidades de tener la palabra porque hay mucho interés los mercados en sí son como empresas que operan sobre bitcoins entonces digamos que la va es un sistema forex ¿vale? igual que el forex entonces forex es el forex exchange cambio de divisas entonces aplican una igual que no si aplican son comisionistas ¿vale? pero básicamente lo que dan es el servicio de que tú depositas tus euros él deposita sus bitcoins y una vez que tú has depositado los euros puedes ya lanzar órdenes de compra cuando esas órdenes de compra a un precio que tú determinas encuentren una orden de venta se cambiarán los saldos comisiones por medio y entonces tú ya puedes retirar bitcoins o sea lo que hace un exchange es poner en contacto en pareja en pareja personas que quieren realizar una operación este sistema funciona con dólares yenes etc etc y es igual entonces la pregunta que quería hacer es tener una cuenta de bitcoins o sea tener bitcoin significa tener una cuenta anónima y un montón de números como tener un correo electrónico en la base de datos eso es y entonces esto lo más parecido lo más parecido a lo que yo entiendo es como si fueran acciones de una empresa porque digamos las acciones suelen estar numeradas entonces tú sabes las que son tuyas bueno no sé si están numerados tus bitcoins o no no pero vienen todos de ese origen de 50 cada minuto 50 50 50 pero digamos que están a tu nombre están a nombre de tu cuenta o están firmados son de tu cuenta y está asignado a tu cuenta entonces si tú conservas la clave privada podrás firmar transacciones salientes si pierdes la clave privada tú eres tu banco y tu responsabilidad vale entonces esto si resulta que ahora los 6.000 millones o los 7.000 millones camino de que estamos por el mundo nos dedicamos a quitar los euros y los dólares y usamos bitcoins habrá potencia de cálculo para mantener la base de datos pública con todas las transacciones de toda la gente se ajusta automáticamente de hecho la potencia de cálculo o sea no depende o sea realmente lo que veo eso es un libro de contabilidad y se podrá tener la contabilidad de todas las transacciones que van todos los seres humanos durante n años la capacidad de almacenamiento es accesoria yo de hoy tú quieres decir si si tenemos almacenamiento suficiente ¿alguien ha echado la cuenta? sí muchísima gente sobra sitio a día de hoy si aún no estamos moviendo y no solo eso sino que tener la base de datos actualizada en tiempo real o aunque sea cada 10 minutos si la gente empieza a pagar imagínate todos los cafés que se pagan los coches los pisos ¿cuántos terabytes crees que ocupa? no lo sé ocupa 15 gigas lo de 5 años 15 gigas ocupa lo de 5 años pero es que hay muy poca gente usando bitcoins está por encima de Wall Street Union el volumen transaccionable ¿sabes la gente que hay en el mundo? en fin eso se lo podrá hacer la cuenta yo no la eso está calculado ¿sabes que esa crítica se le dice a internet la gente decía que no iba a haber espacio para guardar las páginas web eso no es distinto porque es distribuida cada uno guarda su página web aún así han tenido que ampliar el protocolo para tener más direcciones pero bueno pero es que cada uno guarda su página la base de datos es compartida entonces todos tienen toda la base de datos porque todos pueden hacer un traceback hasta de dónde viene mi bitcoin quién me lo cambio primero a ver si era un estafador o no y toda esa historia se tiene almacenada en la base de datos de cada bitcoin o de cada fracción es lo que se replica últimamente por optimizar en este móvil está la base de datos sin actualizar y un monedero que depende de un servidor donde está la base de datos con lo cual tengo un cliente ligero y un cliente pesado que funciona con la base de datos global y la base de datos global esa está distribuida ¿en qué ordenadores están? ¿en los tuyos y los demás que tienen? donde quiera que esté que además es auditable o sea hay plena confianza bueno se puede especializar esto y que se aloje en unos sitios si si igual que está google drive o dropbox va a haber un bitcoin box que está divertido vamos a ir hacia atrás a ver esta transacción que he hecho yo esta es mi dirección y ahora vamos a ver esto de donde sale pues le damos hacia atrás y vemos la dirección de otra persona y esto vamos a ir hacia atrás o sea eso es de donde vino tu bitcoin con el que has pagado o la parte del bitcoin con el que has pagado yo puedo ir hacia atrás en el tiempo todo lo que quieras hasta el año 2008 hasta que se vea de donde ha salido de que bloque o sea de que hoja de cálculo ha salido y esto nos permite a ver si funciona ya 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 entonces el tema de las transacciones si lo está diciendo por el volumen y todo eso claro es por el volumen lo que hemos puesto podemos hacer aunque claro es volver a digamos atrás los bancos lo que decíamos antes lo que facilitan es el que no tengamos que ir con el oro que en este caso se da el bitcoin bueno realmente van a surgir empresas que van a hacer monederos y entonces van a mover esas dos flotantes que se dicen o sea que no son reales pero pueden estar avalados igual que el cual guardaba el oro podemos guardar los bitcoins la diferencia es que la gente puede mirar lo que hay en la caja fuerte y podemos moverlo rápidamente eso se actualizará en el momento en que queramos actualizar la base de datos esta gráfica se ha generado en tiempo real gracias a que la base de datos es auditable y que es pues que podemos ver cualquiera contar los bitcoins que hay en circulación vemos a lo largo del tiempo y vemos que la torre se está cumpliéndose lo mismo funciona si en algún momento nos dijeron que iba a ser cada 10 minutos la generación de bitcoin a 10 minutos 25 en este instante 25 es que se divide cada 4 años más o menos por la mitad si, pero eso es un zoom ¿vale? si, cuánto desde todos los tiempos bueno, lo que quiero decir es que esto es un zoom ya bueno, aquí tenemos avances tecnológicos aquí ha habido una inflación aquí ha habido una deflación ¿vale? una inflación sí por avances tecnológicos como este de repente han creado una máquina que los genera más rápido eso se fabricó en 2012 y llegó 2013 la máquina preguntó ¿qué pasa si se generan de repente muchos? ¿no? voy a ponerla con esa gráfica por un momento vale entonces entonces se crea esa o sea aquí se crea demasiado rápido entonces lo que hace ahora es desajustar la dificultad y decir oye, esto está saliendo demasiado rápido vamos a a partir de ahora el algoritmo va a ser un poquito más complicado para que digamos como aquí es muy rápido aquí sea más lento ¿y quién ajusta esa política monetaria? no hay nadie detrás el algoritmo se comunica y sabe lo que hace es contar dice cuántos han emitido o sea estadísticamente lo hace cada 216 bloques ¿vale? es decir cada 216 páginas del libro contable dice vale ¿cuánto hemos tardado en emitir estos 216 bloques? hemos tardado demasiado poco tendría que haber sido más lento tendría que haber sido más lento pues más difícil entonces el algoritmo en sí lleva dentro de una política monetaria una política de dificultad exacto hay una política monetaria ya metida y eso ya no se podrá cambiar nunca no está aquí no es algo que hagas un consenso o sea aquí cambian las cosas tiene que ser todo el mundo que esté participando en esta red tiene que votar claro todos tienen que estar de acuerdo en cambiar la política monetaria todos los los propietarios de Bitcoin todos los que están porque si no porque si no se dividirá y unos seguirán con esta política monetaria y estos seguirán con esta otra política monetaria a esto lo llamaremos Bitcoin 1 y esto Bitcoin 2 esta es la dificultad ya está la dificultad entonces para que esto fue o sea y por eso hay muchas monedas alternativas o sea que hay unas 200 porque cada una tiene su política monetaria o su sistema tal y entonces monedas electrónicas monedas derivadas de Bitcoin entonces pues compiten dicen yo tengo esta política monetaria y yo tengo esta otra la reina es Bitcoin la política monetaria de Bitcoin es la que más gusta yo tengo dos divisas o sea yo tengo Litecoins y Bitcoins a gustar las dos ¿sabes? y tengo versiones en ambas pero o sea la seguridad está en que no hay nadie no hay una autoridad que pueda decir cómo va a cambiar esa política no hay una pistola que le apunte a la cabeza a un político para cambiar la política monetaria